En la capital de Rema y Fobolongola En la capital de Rema y Fobolongola Injustice sociale, oh 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 mama Injustice raciale, oh 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 mama Injustice économique, oh 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 mama En la capital de Rema y Fobolongola 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 Injustice sociale, oh oh mama Injustice raciale, oh oh mama Injustice économique, oh oh mama Abima ki na tongo na wite aughti mate Baza kambo indona sea alati westone bako selie makambo Ona rase na ye oh 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 mama Ona titra mwosala, oh oh mama O abali mwasi kitoko, oh mama A defandre pepe la politica, oh mama Abimakina tongona witero dimate Pasaka moindo nasea la tiwesto mebako selie makapo O narase na yehu, oh mama O na titra mo sala, oh mama O abali mwasi kitoko, oh mama A defandre pepe na politica, oh mama Toko samba, toko samba yehu, jina yalika moho yu ikomiku tungisanga Eko mikonyo kolonga A defandre pepe na politica, oh mama Toko samba, toko samba yehu, jina yalika moho yu ikomiku tungisanga Eko mikonyo kolonga A defandre pepe na politica, oh mama A defandre pepe na politica, oh mama